Mucha precaución para quienes esta mañana van a utilizar parte de la autopista México-Toluca, carriles centrales, carriles laterales, concretamente aquí en los corporativos de Santa Fe. Y es que tenemos un banco de niebla, el cual se ha apoderado de toda esta zona y por momentos baja de tal forma que puede dificultar la visibilidad, sobre todo para quienes utilizan estas importantes arterias, incluso poder ocasionar algún tipo de accidente. Tómelo en cuenta, poco a poco irá avanzando. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.